Namaste, bienvenidos a esta sesión. Normalmente la alegría se identifica con lo que nos sucede exteriormente y pensamos que depende de lo que sucede exteriormente. Pero la alegría no es un estado emocional, es un estado de conciencia. Es una cualidad de nuestra alma, así que está siempre con nosotros. Solo tenemos que elevar nuestro nivel de energía y nuestra conciencia para poder disfrutarla en todas las circunstancias. ¿Estamos preparados para ello? Bueno, pues vamos a comenzar entonces poniéndonos en pie, subiendo con la columna recta y estirándonos ya para que nuestra energía se eleve. Y al expirar abriéndonos ya, como hemos dicho, para poder sentir esta alegría. Vamos a comenzar con respiraciones profundas, expandiendo bien nuestro abdomen, costillas y pecho con las manos. Así que asegura bien los pies en la tierra, relaja las rodillas. Inspira y expande tu abdomen, costillas y pecho. Estírate bien hacia abajo y hacia arriba. Después pon las palmas hacia el techo y expirando relaja en sentido contrario. Pecho, costillas y abdomen. Inspira profundamente, siente como tu energía se eleva al estirarse y abrirse tu columna. Y al expirar el bienestar te va colmando. Ahora inspira y siente que además de aire estás inspirando alegría. Que sube desde los pies hasta la cabeza. Y al expirarla llevas a lo profundo de tu sea. Relaja abajo, inspira alegría, diríjela hacia el entrecejo, al ojo espiritual. Expira, llévala hacia adentro. Y un último ciclo. Inspira alegría, siente que sube y expirando bañate en esta alegría. Relaja bien los hombros. Inspira, estirándote, expira, relájalos bien. Y vamos a hacer ahora el triángulo para atraer energía y alegría a nosotros. Los vamos a poner en la parte derecha de la esterilla. Porque comenzamos con el lado izquierdo. Como siempre en Ananda Yoga. Inspira, estírate bien. Al expirar da un paso con la pierna izquierda. Si puedes, al menos como una pierna tuya. Pero cada persona hasta donde sea conveniente. Asegura el talón izquierdo en el suelo y abre la cadera izquierda. Ahora asegura el talón derecho y cierra un poquito el pie derecho. Activa los cuadrices de tu pierna izquierda para proteger la rodilla. Tensa los glúteos. Activa el abdomen. Eleva el corazón. Y las cervicales estiradas. Activa los brazos y las manos. Inspira con mucha energía. Ábrete bien. Ven con brazos en cruz. Al expirar relaja los hombros. Inspira, trae el brazo izquierdo arriba. Y ahora mete la cadera izquierda. Y al expirar estírate hacia la izquierda. Hasta la primera resistencia. Cuando haya una resistencia baja la mano. Inspira, trae hacia adelante el pecho, el abdomen. Al expirar quizá puedas meter un poquito más la cadera. Inspira, abre bien el pecho. Y al expirar trae el brazo derecho arriba. Si no tienes problemas en las cervicales, puedes mirar hacia la mano derecha. Respira, respira profundamente. Activa tus pies, piernas, glúteos. Observa con tu mano como una antena. Trae esa alegría. Y afirma. Energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Para salir, inspira, mete el mentón y trae la cabeza al centro. Flexiona bien la pierna izquierda. Presiona el pie contra el suelo. Inspira, estírate con el brazo derecho. Y al expirar, venga al centro. Inspira, abre el pecho. Expirando, baja los brazos. Inspira, estírate, pies hacia adelante. Y al expirar, venga a la parte izquierda de la esteril. Mira hacia el ojo espiritual y observa tus pies bien apoyados. Inspira y ahora dirige la energía hacia el ojo espiritual. Al expirar, relájate bien. Visualízate en la posición atrayendo energía y gozo. Alegría profunda, energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Abre los ojos. Inspira, estirándote. Expira un paso con la pierna derecha hasta donde sea adecuado. Asegura bien el talón derecho y abre la cadera. Asegúrate de tener los pies perpendiculares. Prolonga el dedo gordo del pie derecho. Mira a ver si pasa por el empeine izquierdo. Si es así, gira un poquito el pie izquierdo hacia adentro. Tensa los cuadrices de la pierna derecha. Siente cómo sube la rótula y tenla así protegida. Activa el abdomen, el pecho, las cervicales, brazos y manos. Inspira, brazos en cruz muy activos. Expira relajando los hombros. Apoya bien los pies, también la parte externa de los pies. Inspira, abre bien el pecho. Trae el brazo derecho arriba. Y al expirar, mete la cadera hacia la derecha y estírate hacia ese lado. Cuando haya una resistencia, para un momentito, inspira, abre bien el pecho. Y al expirar, quizá puedas meter más la cabeza y bajar. Inspira, abre el pecho y al expirar, trae el brazo izquierdo arriba. Si va bien para ti, puedes mirar hacia la mano izquierda. Respira tranquilamente, activa bien toda la posición y afirma. Energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Para salir, flexiona la pierna derecha, presiona bien el pie contra el suelo. Inspira, estírate con el brazo izquierdo y al expirar, venga al centro. Inspira, abre el pecho. Expira, baja los brazos. Inspira, coronilla hacia el cielo. Pies hacia adelante. Expira y venga al centro. Cierra los ojos. Mira hacia el ojo espiritual. Inspira, abre bien tu pecho. Estira relajándote. Y ahora mira hacia la fuente de la alegría, del gozo profundo, de la energía. Y afirma. Energía y gozo llenan las células de mi cuerpo. El gozo desciende hacia mí. Inspira ahora y al expirar, vende rodillas. Y vamos a ir a tendido prono. Puedes poner los antebrazos en el suelo para apoyarte bien. Estira la pierna izquierda, la derecha. Tensa los glúteos y baja sosteniéndote. Pon las manos debajo de los hombros y la frente en el suelo. Vamos a hacer la cobra, bhujangasana. Activa la pierna izquierda y la derecha y siente tus pies y piernas muy activos contra el suelo. Tensa los glúteos y presiona el hueso del pubis contra el suelo. Inspira, rota los hombros hacia atrás. Aléjalos bien de las orejas. Expira y déjalos así, lejos de tus orejas. Codos pegados al cuerpo. Presionando entonces bien la pelvis contra el suelo, inspira y usando los músculos del cuello, levanta la frente, la nariz y el mentón. Expira, hombros hacia atrás. Presiona bien la pelvis y con los músculos de la espalda, inspira y levanta los hombros y el pecho. Expira, hombros hacia atrás. Inspira con los codos hacia atrás. Puedes elevar más, abrir más la parte anterior de tu cuerpo. Y ahora pon las cervicales alineadas con el resto de la columna. Sin levantar la cabeza o sin llevar la cabeza hacia atrás, mira hacia arriba. Observa qué está sucediendo en la parte baja de tu columna. Quizás sientas cómo la energía sube al cerebro, al ojo espiritual y afirma. Me levanto con gozo para recibir cada nueva oportunidad. Me levanto con gozo para recibir cada nueva oportunidad. Inspira. Inspira, estirándote un poquito más y al estirar baja, vértebra por vértebra. Pon la frente en el suelo. Presionando las manos, inspira e incorpórate a la posición de cuadrupedia. Adelanta la rodilla izquierda, la derecha, y baja a la posición de balasana. Si no te haces daño, el dedo gordo del pie derecho sobre el izquierdo. Inspira, lleva el coxis hacia tus pies y al expirar, suelta el cuerpo, la cabeza. Inspira, rota los hombros hacia atrás, separa los de las orejas y al expirar, relaja los hombros, brazos y manos. Respira profundamente en esta posición. Y afirma, me relajo de las implicaciones externas en mi refugio interior de paz. O si quieres, me relajo de las implicaciones externas en mi refugio interior de dicha. Ahora inspira, pon la columna recta, manos debajo de los hombros, presiónalas contra el suelo y utilizando los abdominales, incorpórate. Ponte de lado, piernas hacia adelante. Y vamos a bajar ahora a tendidos supinos, sosteniendonos con los abdominales. Dejamos la cabeza que pese sobre las manos y bajamos sin ningún esfuerzo de las cervicales. Hacemos la torsión del abdomen, yatara pari vartanasana, así que traemos el pie izquierdo hacia la nalga, cada persona hasta donde sea adecuado, y estiramos la pierna derecha. Presionando el pie izquierdo contra el suelo, ponemos la pelvis en el aire, la desplazamos hacia la izquierda y giramos para apoyarnos en la cadera derecha. La mano derecha está en la rodilla. Inspirando, nos alineamos bien y activamos desde el pie a la coronilla. Al expirar, abrimos el brazo de izquierdo en cruz. Inspira, mete el mentón y al expirar, rota hacia la derecha. Inspira, trae el coxis hacia los pies, la cadera hacia el lado, pega los dos hombros al suelo y al expirar, rota. Si no tienes problemas en las cervicales, inspira, mete el mentón y al expirar, mira hacia la mano izquierda. Observa la alineación de tu cuello. Si no es correcta, rectifica. Ahora inspira, activa bien toda la posición, activa también la parte baja hacia la derecha, pega los hombros al suelo y al expirar, profundiza en la torsión. Y respirando, tranquilamente, ábrete a la dicha, una de las cualidades divinas de tu alma. Me abro al flujo de la vida divina dentro de mí. Me abro al flujo de la vida divina dentro de mí. Inspira, mete el mentón y al expirar, trae la cabeza al centro. Pon el pie en el suelo, presionándolo, coloca la cadera, la columna, trae la rodilla hacia ti. Inspira y al expirar, mete el vientre y el estómago y respira un momentito en la espalda. Después inspira, mete bien el mentón, expira, baja el pie al suelo y estira la pierna izquierda, flexionando la derecha. Presiona el pie contra el suelo, pon las nalgas en el aire, desplázalas hacia la derecha y gira tu cadera para apoyarte en la parte izquierda. El pie en el muslo, la mano en la rodilla. Inspira estirándote desde el pie a la coronilla, expira, abre el brazo derecho en cruz. Si va bien para ti, mete el homóplato hacia adentro. Inspira, activa toda la posición, ábrete también desde el pecho y al expirar, rota. Inspira, trae el coxis y tu cadera hacia la izquierda. Pega los hombros al suelo y al expirar, observa la torsión. Si va bien para ti, inspiras, metes el mentón y al expirar, miras a la mano. Respira, abriéndote bien y activando desde el pie a la coronilla, activando la parte baja hacia la izquierda, la parte alta, pegándose al suelo y activa. Me abro al flujo de la vida divina dentro de mí. Me abro al flujo de la vida divina dentro de mí. Inspira y al expirar, trae la cabeza al centro. Pon el pie en el suelo, presionándolo, coloca la cadera, la columna, trae la rodilla derecha hacia ti. Inspira y al expirar, mete el vientre y el estómago, pégate al suelo. Ahora trae la rodilla izquierda y balanceate a un lado y otro. Un momentito en el centro y después ponte de lado sobre el costado derecho, presiona el brazo derecho, la mano izquierda, y siéntate en el cojín. para centrarnos antes de terminar. Vamos a absorber ahora lo que hemos hecho. Cierra los ojos y mira hacia el ojo espiritual. Inspira, siente que retiras la energía de todo lo que has hecho en tu columna y suavemente la diriges al entrecejo, al ojo espiritual. Siente entonces que la dicha está dentro de ti, ahora y en cualquier circunstancia. Solo tienes que abrirte a ella y llevarla a todas tus actividades, a cada instante de tu vida. Inspira, haciendo un gran círculo, expande la dicha también a todo tu alrededor para incluir a todos los seres. Ven a Namaste. Om. Shanti. 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 Te deseo que tengas una jornada llena de dicha y que expandas la dicha a todo tu alrededor en todos los momentos de tu vida. Gracias.